El Partido Oficial El Partido Oficial Hoy vemos a un nuevo dirigente estatal con un discurso victorioso. ¿Pero qué celebran si no tienen nada? Hablar de un partido fuerte es no aceptar su realidad y nada más confuso para su escasa militancia. El PRI debe aceptar sus debilidades. Un partido corrupto, sin rumbo y sin liderazgo. Pero también debe reconocer sus fortalezas, que hoy es ser un enemigo peligroso que no tiene nada que perder. El Partido Oficial